Ven, por allá estaba abierto, si por allá te podías pasar. Igual una casa, sea bonita. El Tito quiere hacer allá en la casa. Yo no, allá no. ¿En la casa no? No, con esos vecinos no. Pero si yo digo una cosa, alguien que haga una casa y me pase una pieza. Yo también soy igual. Yo no tengo ninguna, ninguna. Yo con una pura pieza me las arreglo. ¿Con una pieza?